Bienvenidos a este vídeo de storytelling y visualización de datos donde vamos a ver cómo mejorar nuestros informes analíticos a través de el storytelling y sus pilares fundamentales. Lo primero me voy a presentar, soy Julen Aja, soy analista de Business Intelligence y estoy enfocado en la parte de visualización. Llevo trabajando con entornos de Microsoft alrededor de 3 o 4 años y en especial con la herramienta Power BI para la visualización. Trabajo en Pamplona y intentaré que con los conceptos que veamos en este vídeo podréis mejorar vuestro análisis de datos. Los requisitos para este vídeo es tener unos conocimientos básicos de la visualización de datos. Estamos habituados a verlo todos los días desde una oferta en el supermercado en la cual nos resalta en la información hasta una encuesta en los medios de comunicación. Por lo tanto es algo que todos conceptualmente tenemos e incluso un análisis muy básico en Excel mismo podría valer. Sí que es conveniente tener conocimientos en herramientas como puede ser Tableau, Click, Power BI y sobre todo tener conciencia del dato que queremos analizar y cómo queremos hacerlo porque sin ello es muy difícil poder plasmar lo que deseamos. Tendrá cinco bloques diferenciados en un primero sobre la introducción a la visualización de datos y por qué es tan complicado encontrar un buen análisis de datos. Tras ello veremos los objetos visuales más efectivos que en muchas ocasiones son los objetos visuales más sencillos pero tenemos que saber seleccionarlos en el momento correcto y para visualizar el dato que necesitamos siempre que adecuarlo lo mayor posible. Luego haremos hincapié un poco en la importancia del diseño y en el mensaje que queremos transmitir y da bastante unido al siguiente punto que serían los colores, la elección de los mismos y la consistencia que tenemos que arrastrar en el diseño. Y finalmente tendremos un bloque a modo de resumen donde voy a intentar unir todas las piezas comentadas y ver cómo darle forma en conjunto. Los objetivos finales son saber cómo representar de mejor forma la información, tener una buena visualización que esto aporte valor a los usuarios que vayan a consumir esto o a vosotros mismos y saber realizar un buen storytelling que al final nos permitirá saber desglosar la información y poder verla de mejor forma. Y hasta aquí este vídeo sobre storytelling y visualización de datos. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre storytelling y visualización de datos pulsa en el botón para acceder al curso en Open Webinars. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!